Yo hubiera sido, si antes te hubiera conocido Seguramente, esta vez bailando está conmigo No como mío, sino como otra cosa Te cerca me pones peligrosa Por un besito de cualquier cosa La novia tuya me pone celosa Y aunque sea hermosa No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella te mira y yo me comento Lo que tengo yo Te entrego conmigo y otro Hoy está caminando con ella Pero después también no fue el vacío Si antes te hubiera conocido Seguramente, esta vez bailando está conmigo No como mío Yo hubiera sido, si antes te hubiera conocido Seguramente, esta vez bailando está conmigo No como amigo No como amigo, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Me voy a pedir para conquistarte que me pasen, mi amor Es cero lo que sea, yo no me voy a quitar Y yo no sé qué es lo que sea, yo no me voy a quitar No presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No te va a besar como yo No me va a tratar como yo No te va a besar 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 como yo